Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. A Cristo, el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió, venid, adorémosle. Salmo 94 Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó y dije, Es un pueblo de corazón extraviado, que no reconoce mi camino. Por eso, he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. A Cristo, el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió, venid, adorémosle. No me mueve, mi Dios, para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme el verte clavado en una cruz, escarnecido. Muéveme ver tu cuerpo tan herido, muéveme tus afrentas y tu muerte. Muéveme, en fin, tu amor, y en tal manera que aunque no hubiera cielo, yo te amara, y aunque no hubiera infierno, te temiera. No tienes que me dar porque te quiera, pues aunque cuanto espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. Amén. Mira, Señor, y contempla que estoy en peligro. Respóndeme enseguida. Salmo 79 Pastor de Israel, escucha. Tú que guías a José como a un rebaño, Tú que te sientas sobre querubines, resplandece ante Efraín, Benjamín y Manasés, despierta tu poder y ven a salvarnos. Oh Dios, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve. Señor Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo estarás airado mientras tu pueblo te suplica? Le diste a comer llanto, a beber lágrimas a tragos. Nos entregaste a las disputas de nuestros vecinos. Nuestros enemigos se burlan de nosotros. Dios de los ejércitos, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve. Sacaste una vid de Egipto, expulsaste a los gentiles y la trasplantaste. Le preparaste el terreno y echó raíces hasta llenar el país. Su sombra cubría las montañas y sus pámpanos los cedros altísimos. Extendió sus sarmientos hasta el mar y sus brotes hasta el gran río. ¿Por qué has derribado su cerca para que la saquen los viandantes, la pisoteen los jabalíes y se la coman las alimañas? Dios de los ejércitos, vuélvete, mira desde el cielo, fíjate, ven a visitar tu viña, la cepa que tu diestra plantó y que tú hiciste vigorosa. Le han talado y le han prendido fuego. Con un bramido, hazlos perecer. Que tu mano proteja a tu escogido, al hombre que tú fortaleciste. Nos alejaremos de ti. Danos vida para que invoquemos tu nombre. Señor, Dios de los ejércitos, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mira, Señor, y contempla que estoy en peligro. Respóndeme enseguida. Él es mi Dios y Salvador. Confiaré y no temeré. Te doy gracias, Señor, porque estabas airado contra mí, pero has cesado tu ira y me has consolado. Él es mi Dios y Salvador. Confiaré y no temeré, porque mi fuerza y mi poder es el Señor. Él fue mi salvación. Y sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la salvación. Aquel día diréis, dad gracias al Señor, invocad su nombre, contad a los pueblos sus hazañas, proclamad que su nombre es excelso. Tañed para el Señor que hizo proezas, anunciadlas a toda la tierra. Gritad jubilosos habitantes de Sion, que grande es en medio de ti el Santo de Israel. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Él es mi Dios y Salvador. Confiaré y no temeré. El Señor nos alimentó con la flor de harina, nos sació con miel silvestre. Salmo 80 Aclamad a Dios, nuestra fuerza, dad vítores al Dios de Jacob. Acompañad, tocad los panderos, las cítaras templadas y las arpas. Tocad la trompeta por la luna nueva, por la luna llena, que es nuestra fiesta. Porque es una ley de Israel, un precepto del Dios de Jacob, una norma establecida para José, al salir de Egipto. Oigo un lenguaje desconocido. Retiraré sus hombros de la carga, y sus manos dejaron la espuerta. Clamaste en la aflicción, y te libré. Te respondí oculto entre los truenos. Te puse a prueba junto a las fuentes de Meribah. Escucha, pueblo mío, doy testimonio contra ti. Ojalá me escuchases, Israel. No tendrás un Dios extraño. No adorarás un Dios extranjero. Yo soy el Señor, Dios tuyo, que te saqué del país de Egipto. Abre tu boca, y yo la saciaré. Pero mi pueblo no escuchó mi voz. Israel no quiso obedecer. Los entregué a su corazón obstinado, para que anduviesen según sus antojos. Ojalá me escuchase mi pueblo, y caminase Israel por mi camino. En un momento, humillaría a sus enemigos, y volvería mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen al Señor, te adularían, y su suerte quedaría fijada. Te alimentaría con flor de harina. Te saciaría con miel silvestre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos alimentó con flor de harina, nos sació con miel silvestre. Vemos a Jesús, coronado de gloria y de honor, por haber padecido la muerte. Así, por amorosa dignación de Dios, gustó la muerte en beneficio de todos. Pues como quisiese Dios, por quien y para quien son todas las cosas, llevar un gran número de hijos a la gloria, convenía ciertamente, que perfeccionase por medio del sufrimiento, al que iba a guiarlos a la salvación. Nos has comprado Señor por tu sangre. Nos has comprado Señor por tu sangre. De entre toda raza, lengua, pueblo y nación, nos has comprado Señor por tu sangre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Nos has comprado Señor por tu sangre. Con verdadero anhelo, he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer. Cántico de Zacarías Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham, para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación y el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Con verdadero anhelo, he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer. Oremos a Cristo, Sacerdote Eterno, a quien el Padre ungió con el Espíritu Santo, para que proclamara la redención de los cautivos, y digámosle, Señor, ten piedad. Tú, que subiste a Jerusalén para sufrir la pasión y entrar así en la gloria, conduce a tu iglesia a la Pascua Eterna. Tú, que elevado en la cruz, quisiste ser atravesado por la lanza del soldado, sana nuestras heridas. Tú, que convertiste el madero de la cruz en árbol de vida, haz que los renacidos en el bautismo gocen de la abundancia de los frutos de este árbol. Tú, que clavado en la cruz, perdonaste al ladrón arrepentido, perdónanos también a nosotros, pecadores. Aquí puedes añadir alguna intención personal. Como Cristo nos enseñó, pidamos al Padre que perdone nuestros pecados, diciendo, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Oración final Dios nuestro, digno con toda justicia, de ser amado sobre todas las cosas, derrama sobre nosotros los dones de tu gracia, para que la herencia celestial, que la muerte de tu Hijo nos hace esperar confiadamente, logre ser alcanzada por nosotros, en virtud de su resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén.